En OVM Global Network estamos siempre innovando. Les traemos una nueva edición de una revista que acaba de ser lanzada donde trae música, trae información de todo lo que usted necesita conocer para que su vida sea cada día mejor. Así que síguenos y los invito a que puedan ver la revista y disfrutarla.